Quiero que se oiga un grito hasta el cielo, compadre, y dice... ¡Puede, compadre! Porque con esta canción se le va a encender el pueblo, ¡venga! ¡Vamos a un grito, compadre! Yo no sé quién pierde más A quién estaré pedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se te hagan que te abrió Y te proporcionó cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Son dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a retener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza bombará, con lo que a ti vení Pero es que la felicidad, no se cuenta con dinero Mas vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza bombará, con lo que a ti vení Pero es que la felicidad, no se cuenta con dinero Pa' darle un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir ¡Muchas gracias México! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!